Tu eres, tu eres mi necesidad No dejes que caiga, no dejes, no dejes que caiga jamás Estoy perdiendo la calma, pero esta vez no pueda llegar Estar junto a mi cuando me encuentre mal No dejes, no dejes que caiga jamás 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 No hay tiempo para avanzar Pensé que te quedarías acá Junto a mi lado pero ya no estás Tu eres, tu eres mi necesidad No dejes que caiga No dejes, no dejes que caiga jamás Estoy perdiendo la calma Espero esta vez no pueda llegar Estar junto a mi cuando me encuentre mal No dejes, no dejes que caiga jamás 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 No, nunca más No dejes que caiga jamás Tú eres, tú eres mi necesidad No dejes que caiga No dejes, no dejes que caiga jamás Estoy perdiendo la calma Espero esta vez puedas llegar Estar junto a mí cuando me encuentre mal No dejes, no dejes que caiga jamás No lo puedo dar No dejes, no dejes que caiga jamás No lo puedo dar Quebrada entre los muros Un milagro necesito yo Solo un milagro necesito yo Te busco en cada lugar Digo tu nombre, dime dónde estás Grito tu nombre, dime dónde estás Tú eres, tú eres mi necesidad No dejes que caiga No dejes, no dejes que caiga jamás Estoy perdiendo la calma Espero esta vez puedas llegar Estar junto a mí cuando me encuentre mal No dejes, no dejes que caiga jamás 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 No hay tiempo para avanzar Pensé que te quedarías acá No dejes que caiga jamás No dejes, no dejes que caiga jamás 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 No dejes, no dejes que caiga jamás Estoy perdiendo la calma Espero esta vez puedas llegar Estar junto a mí cuando me encuentre mal No dejes, no dejes que caiga jamás 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 Solo un milagro necesito yo Te busco en cada lugar Digo tu nombre, dime dónde estás Grito tu nombre, dime dónde estás Tú eres, tú eres mi necesidad No dejes que caiga No dejes, no dejes que caiga jamás Estoy perdiendo la calma Espero esta vez puedas llegar Estar junto a mí cuando me encuentre mal No dejes, no dejes que caiga jamás 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 No hay tiempo para avanzar Pensé que te quedarías acá Junto a mi lado pero ya no estás Tú eres, tú eres mi necesidad No dejes que caiga jamás No dejes, no dejes que caiga jamás Estoy perdiendo la calma Espero esta vez puedas llegar Estar junto a mí cuando me encuentre mal No dejes, no dejes que caiga jamás 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 No, nunca más No dejes que caiga jamás Tú eres, tú eres mi necesidad No dejes que caiga No dejes, no dejes que caiga jamás Estoy perdiendo la calma Espero esta vez puedas llegar Estar junto a mí cuando me encuentre mal No dejes, no dejes que caiga jamás No lo puedo dar No dejes que caiga jamás